No hay agua. ¿Tiene agua estas horas de la tarde? ¿Tiene agua? No, no hay agua, señor. Los vecinos del pasaje San Martín, el sector de Llanama, se mostraron indignados por no contar con el servicio de agua potable por más de 12 horas. No hay agua, señor periodista, mire usted. Entonces, a las 7, 8 de la mañana no tenemos agua, estamos sufriendo, mire. Los vecinos señalaron el rechazo del cobro de este servicio al tener que pagar desde 25 soles hasta los 50 soles por un servicio que no sería el adecuado, perjudicando a más de 50 familias por este problema. Desde las 4 de la tarde del día de ayer. ¿Hasta la actualidad? Hasta la actualidad. ¿Qué les menciona, se da un callo? Que se van a lograr los fusibles y que lo van a reparar en el transcurso de estos días. O sea, se supone que no va a haber el servicio por todos estos días. ¿Cuánto paga usted por el servicio de agua? 68 soles. Este inconveniente se habría originado por la ruptura de fusibles en el reservorio de Llenama, señalaron los vecinos, luego que consultaran a la empresa prestadora de este servicio, Sedán Huancayo. Desde el día de ayer, a partir de las 4 de la tarde, siempre nos corta. Asimismo, los vecinos advirtieron de no encontrar solución a este problema. Ellos realizarían una protesta en las afueras de Sedán Huancayo, a fin de ser escuchados y contar con el servicio adecuado.